Bueno, José María, usted es el autor de Un Lugar llamado Hada. Lo primero de todo, ¿cómo surgió la idea de ambientar una novela en la provincia de Palencia? Bueno, en realidad la idea surgió, se gestó hace tres años. Yo estaba por aquel entonces viviendo en Melilla y estaba atravesando una época de mi vida un tanto particular. Por las circunstancias de la ciudad donde yo trabajaba, el tipo de trabajo al que me dedicaba, que está muy relacionado con la cooperación, el desarrollo y la inclusión social, y me estaba resultando un periodo difícil de mi vida. Entonces andaba en busca de algún proyecto personal que me ilusionara, en busca de algún proyecto personal que me ofreciera alguna vía de escape. Y no lo dudé cuando ese año, estando de vacaciones, me encontraba en Villada veraneando, que es el lugar donde suelo veranear todos los veranos y la inspiración, tanto la época histórica como el lugar ocurrieron en aquel momento. Supongo que habrá tenido que documentarse mucho para realizar la novela. ¿Dónde consiguió recabar toda la información? Bueno, en realidad, el germen de toda la búsqueda bibliográfica se encontró leyendo un libro, el típico libro que tienes en la mesita de noche, que escribió Ángel Casas, que se titula Historia de Villada. En él narra muchos de los episodios históricos que se desarrollan en la novela. Después, búsquedas bibliográficas de los eventos más importantes que se narran en la novela, como pueden ser la Batalla de Torquemada o la jornada del 2 de mayo en Madrid, o la llegada de los franceses a Palencia en enero de 1808, esos están mejor documentados. No tanto los que han ocurrido un poco al margen de los acontecimientos importantes. Entonces, para ello, he tenido que utilizar distintos recursos, como pueden ser la vida rural, los usos y costumbres de Castilla en su conjunto. Entonces, he tenido que trenzar lo que se conoce de la historia, hilvanándolo un poco con las fuentes bibliográficas que hay de Castilla en su conjunto, aunque en Palencia en particular sí que he encontrado fuentes de documentación. Bueno, el final del Antiguo Régimen y los primeros años de la Guerra de la Independencia son la época en la que se basa su libro. ¿Por qué justo esa época y no otra? Bueno, me pareció que es un momento de la historia muy interesante por lo que tiene de cambio. Fueron unos años en los que, de alguna manera, se despedía un modelo de llevar las cosas y un modelo de gobierno, y todo apuntaba hacia cambios drásticos, no solo en el orden político, sino también en el social. Y efectivamente así fue. Entonces, la serie de transformaciones que tuvieron lugar tanto en España como en el resto de Europa, en aquella época, fueron muy importantes. En el entorno rural, desde luego, también, y se vieron reflejadas. Entonces, para mí es uno de esos momentos de la historia bien conocidos, pero también, en cierta medida, desconocidos. Porque no todo el mundo conoce un poco, no solo, por supuesto, lo más difícil de conocer siempre es la intrahistoria. Y a mí me pareció que imaginarnos, cualquiera de nuestros pueblos, o Palencia mismo, a Palencia llegaron 3.000 soldados franceses en un mes de enero. Y la ciudad entonces tendría unos 9.000 habitantes. Entonces, me pareció que es algo sobre lo que se podrían obtener historias bonitas de aventuras. Bueno, la novela se titula Un lugar llamado Hada. ¿Por qué ese título en concreto? Bueno, el título viene en referencia, en primer lugar, a un viaje, que está bien ilustrado en el libro, y es Hada, Villa Hada, es el nombre con el que se conocía a Villada, antiguamente. Hay distintas teorías, pero una de ellas, y la que tiene más fuerza, es que Hada fue un repoblador mozárabe, y un poco sobre eso, se fue transformando el nombre de Villa Hada a Villada. Villa Hada es el lugar al que el protagonista del libro está ansiando llegar. Por eso ocupa el lugar central del propio título de la novela, porque en torno a ese, un poco, ítaca, podríamos decir, al que siempre se quiere regresar, se ilvana la historia. Pero podemos dar a entender que Hada sería la manera en la que se llamaría antiguamente al pueblo de Villada. 340 ejemplares vendidos en menos de un mes, ¿esperaba este éxito? No, si tengo que ser sincero, la verdad es que la acogida que ha tenido, que ha sido muy, muy buena, en primer lugar, en el propio municipio de Villada, donde la gente apostó por leer el libro, incluso antes de tener críticas positivas o negativas al respecto. La gente se lanzó a la calle a comprarlo y para mí fue un gran éxito, sobre todo en un lugar en el que yo me siento parte de él, y para mí era muy importante ver a gente conocida, a rostros de gente conocida, acercándose con mucho cariño a conocer la novela. Bien es cierto que ya ha habido un grupo de personas, numeroso, que se le ha terminado de leer la novela. Entonces es cuando ahora empiezan a funcionar las críticas, y las críticas no están siendo negativas, sino en la mayoría de los casos están siendo positivas. Entonces imagino que un poco esa labor del boca a boca, con medios de comunicación y redes sociales, está haciendo que a lo mejor la gente lo conozca un poco más, y en la Feria del Libro, de las Ferias de San Antolín, el pasado día 3 de septiembre, que estuve vendiendo libros en la caseta de librería Iglesia, la verdad es que tuvo bastante buena acogida, vino bastante más gente de la que yo en un principio esperaba, con lo cual estoy muy muy contento. Bueno, ha recibido también visitas en su blog desde distintos países de Europa y también de América. ¿Por qué cree que fuera de España también interesa una novela ambientada en Valencia? Bueno, yo creo que la diáspora palentina, todo el mundo lo sabemos, es amplia y muy amante de su tierra. Entonces, por proximidad y el arraigo que tenemos con nuestra tierra, hace que a la gente le interese el tema. Máxime cuando, digamos, el hilo conductor central de la novela es la historia de un hijo de emigrantes palentinos que regresa desde Cuba al pueblo de sus padres. Yo siempre digo que en estos casos funciona muy bien el boca a boca y que la gente de Valencia se siente especialmente vinculada a ella. Por ejemplo, hay un municipio en Argentina que se llama Villada y lo fundó Carlos Casado de la Lisal, que fue un villadino y no puedo decir la fecha porque no la recuerdo, pero fundó tanto el pueblo de Villada como la ciudad de Casilda y estamos hablando de cientos de miles de personas. En Argentina, este es un proyecto que yo tengo que poner en marcha en algún momento porque sé que hay mucha gente que siente un vínculo muy grande con Villada porque la ciudad fue fundada por un villadino, villadino de Palencia, porque los de Villada de Argentina se llaman villadenses. Entonces, bueno, al hilo de esto que me comentas me parece interesante. Bueno, y ya por último, ¿qué le diría al público que no ha leído su novela para que la lea? Bueno, yo, mi objetivo, el principal objetivo que he tenido mientras me he dedicado a escribirlo ha sido entretener. Yo quiero que la gente se entretenga, que crea que merezca la pena, empezar el libro y que busque un poco esas aventuras que a todos nos gustan, ese romance, esas historias que enganchan. Ese ha sido mi propósito y yo espero conseguirlo en mayor o menor medida. Entonces, yo lo que le diría a la gente es eso, que quiero una historia que entretenga, pero que también ilustre un poco sobre la historia de nuestra tierra y que sirva un poco el gancho también para conocer nuestra historia, que al fin y al cabo es un valor que tenemos, es un valor no tangible, iba a decir, pero es de valor incalculable porque nos pertenece también y es parte de nuestra manera de ser. Pues muchísimas gracias y mucha suerte con la novela. Vale, pues muchas gracias a vosotros.